Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja un comentario como, por ejemplo, ¿desde dónde y desde cuándo me sigues? Suscríbete al respectivo canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Y si no me conoces, al final de este video podrás ver los hermosos comentarios que dejan mis seguidores. Aclara tus prioridades. No todo es posible de que te hablo, libra, dinero, negocios, finanzas. Y en general es así, ¿no? Porque vivimos en un permanente estado de bienes escasos, por lo que no todo lo que uno pretenderá será posible al final. El problema es que quizá estés llevándote más por emociones que por razones. Y esto parece originarse en alguien que está ahí permanentemente objetando, cuestionando, y es alguien por lo visto que tiene la mayor importancia para ti. Pero claro, no puede dirigirse una actividad económica bajo este tipo de criterios, que al final poco o nada tienen que ver con lo económico, valgan verdades. Yo te sugiero tener mucha cautela con una persona que por lo visto pertenecería a los signos de Escorpio, y también podemos añadirle Virgo, Capricornio y Tauro. Y recuerda que en general uno no puede complacer a todos. Precisamente por eso hay que centrarse en lo mejor, lo más rentable, lo que será más seguro al final. Porque de lo contrario terminará esto por cansarte, agotarte, aburrirte por la falta de resultados precisamente. Pero no te preocupes porque habrá un momento eureka, un momento de claridad, un momento de luz, en el que todo por fin se definirá. Y te darás cuenta de que en ciertos asuntos no hay nadie más que tú mismo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. La verdadera felicidad no ocurrirá con quien tú crees. ¿De qué te hablo, Libra, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja? Parece como que te has embarcado en un intento que no termina por cuajar, que no termina por resultar, incluso por convencer. Y esto ocurre cuando uno fuerza las cosas, cuando nada ocurre de manera natural, si se quiere. Yo diría que, por lo que se ve aquí, bastantes señales has recibido ya de que es un proyecto fallido, un intento, un esfuerzo inútil, por lo que de una buena vez deberías detener todo. Hay alguien a quien todavía no conoces y con esta persona sí habrá realización, dicha, felicidad, todo aquello que siempre has soñado. Varias pistas. Nombre, apellido podría ser letra D. También se aprecia letra V, W, V, W, como le digan en tu país. Y por extensión podemos añadir letra U también. En todo caso, ya te digo, deja que la vida haga su trabajo. El destino ya tiene a alguien para ti. No es necesario que te esfuerces, porque al final el amor de verdad nunca es esfuerzo. Siempre es un placer. La oportunidad soñada está cerca. ¿De qué te hablo, Libra? Para comenzar, requieres una renovación total. De tus pactos, tus acuerdos, tus alianzas. Porque las personas en las que quizá estuviste confiando para que esto se dé, al final no dieron resultado. Pero poco a poco irá quedando claro quiénes son realmente aquellos que te podrán ayudar. Préstale mucha atención a personas con nombre, apellido, letras Q. También letra P, aunque en este caso pueda que haya que estimularles un poco para que reaccionen. Es solo cuestión de tiempo para que todo comience a ponerse en marcha. Pero, obviamente tú tendrás que dar el primer paso. También te sugiero que no escatimes en gastos en cuanto a esto. Sus sentimientos deben ser el centro de todo. ¿De qué te hablo, Libra? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Porque parece que desde hace algún tiempo como que ha habido algún tipo de debilitamiento en cuanto a esto. En cuanto a tu interés. En cuanto a que lo que tu pareja siente sea tu prioridad. Este tipo de cosas además suelen ocurrir cuando uno da por sentada la relación. Cree pues que ya no hay que hacer más, no hay que empeñarse en nada. Porque, ¿para qué? Ya estamos juntos, ya gané, ya conquisté su corazón, listo. El resto ocurre de manera automática. Falso de toda falsedad. Eso no ocurre así. Y prueba de ello serán algunas señales que tu pareja se encargará de emitir. Algunas casuales, otras no. Otras absolutamente naturales que yo diría son las más preocupantes. Porque no hay nada pensado, nada maquinado detrás de esto. Mucho cuidado también con ciertas reacciones de tu pareja que nada tengan que ver con la cuestión amorosa, sentimental, sino con lo material. Porque ahí es donde precisamente se revelará el verdadero estado de tu relación amorosa. Tienes mucho que pensar, tienes mucho que decidir, tienes mucho por hacer. Darixa Campos, Brito Beautiful. Me encantó la lectura, siempre es un placer saludarle. Gracias por estar ahí, muchas gracias Darixa. Nos escribe desde Facebook. Francisco Pérez Muñoz, gracias. Gertrudis Pupo, gracias. Ana Freitas, gracias. Saludos, bendiciones, gracias. Gracias a todos, bendiciones también. Ana Freitas, envía esto, hermoso, gracias. Luz Martínez, dice, me gusta, bendiciones también para ti, Luz, gracias. Brunilda Miguelina, gracias por su apoyo, gracias a ti. Sigue enviando GIFs animados, muchas gracias. Daniel Ríos, Stuart, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho. Además te veo hace casi 15 años por ahí, por ahí ya, ok. Tendrás algunos comentarios que te he hecho y siempre tendré gran aprecio a tu trabajo. Saludos desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, Daniel, por tantos años y por tus palabras. Elizabeth Román, muchos años, gracias a ti. Marva Sinclair de Nueva York, te escucho hace años, supongo. Gracias. Dani Córdoba Blanco, gracias, Stuart, viéndote desde Colombia. Bendiciones, bendiciones para ti, Dani. Doctor Vito M Arteaga Mujica MD-SYSO, bueno, ¿qué querrá decir? Gracias, Stuart. Tus consejos siempre me orientan. Te sigo desde hace mucho tiempo. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias por tus saludos. Celebro ser de ayuda para ti. Yael, alcalde, te sigo desde el año 2014, Argentina. Muchas gracias. Rosa Karen Reyes Arellano, tenía mucho tiempo de no verte, pero recuerdo lo acertado de tus predicciones. Gracias, bueno. Gracias a ti por volver. Gilda Elizabeth, gracias, Stuart. Tan acertado como siempre. Muchas gracias, Gilda. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.